Oigan, chicas, ya llegó el momento más esperado del día. Sí, sí. ¿Quién será la pareja ganadora? Nosotros. ¿Habrá duda? Porque naranja... Hay intensidad y buena química, eso seguro. ¿Alguien de aquí será el patito feo del chango? Claro que no. ¿Ustedes creen? O sea, aquí solo belleza. No, aquí está el canelo, pero este no es patito feo, este es el puerquito feo, pero no importa. ¡Qué lindo! Vamos a comenzar. Babe, es Babe, el puerquito valiente. Vamos a comenzar. Canelo, demuéstrales cómo se hace. Eso. Aquí directamente. Canelo directamente va a comenzar en tres, dos, uno. Venga. Heidi estaba en la... Montaña. ¿Es de cartón y es blanca? No, pues ya no. Otro. Bueno, da igual, da igual, tú síguele. Tú puedes. El hermano de mi novia es mi... Cuñado. Sí. ¿Cabalgas en un... ¿Cabalgas en un...? Caballo. ¿En diminutivo? ¿En diminutivo? ¿Caballito? Sí. Es gruesa y te la... Ah, no. ¿Te la vas a comer? ¿Tiene carne? ¿Tiene carne? ¿Tiene carne pan? ¿Carne pan? ¿De chicas? Sí. ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? ¡No, broma! Cuando te pegan muy... ¡Fuerte! Sí. Es como el pasto. ¿De qué color es? Verde. ¡Fuerte! ¿El moto? ¿Moto? Ratón. ¿En plural? ¿Ratones? Sí. ¿Carlos? Yo nada más les quiero decir algo. Ustedes ya deben de saber cuando les digan, es grande y te la vas a comer, no se emocionen, van a las hamburguesas. Ni se emocionen. ¿Más, Mariana? Cinco, cuatro, tres, dos. Te vas a lamar en un... Barco. Sí. He-Man, saca de atrás de su espalda... Una espada. Ajá, sí. ¿No es rana, es...? Es zapo. Sí. Cuando quieres tener suerte, ¿tocas...? Una pata de conejo, tocas una... ¿La mesa está hecha de...? Madera. Ajá. Toma, chango, tú... Banana. Ajá, pero otra... ¿Eh? Plátano, banana. No, no, no. Es también una cuerda hecha como de... Toma, chango, tú liana, tú... Tu cuerda, tú... Bueno, también puede ser otra cosa, pero no, no, no. A ver, los beisbolistas se ponen una en la cabeza para cubrirse del sol. Una cachucha. Otra forma de decirle. Ay, una... No sé. Corre. Ajá. Las de la virgen, te cuelgas las de la... Medallitas. No. Medalla... Son blancas, se hacen una ostra. Perlas, las perlas de la virgen, sí. Una mujer que tiene cola de pescado, ¿es una...? Sairena. Ajá, sí. Sairena. El antónimo de débil es... Fuerte. Ajá. De las palmeras cae un... Sí. No es un pantalón, es una cosa... Sí. Bien, bien, le faltó. Sí. Bien logrado. Toma, chango, tú me cate. Aquí, ¿qué hace tu burro? No se dice así como burro si me cates. A mí un toma, chango. Ani, le toca. Toma, chango, tu bandana. No me puedo. Ani sigue... Ani sigue pensando en la hamburguesa. No, eso sí. En la promesa de la hamburguesa. Sí. La vendió muy bien. La vendió perfecto. Feliz. Chicas. Siguen peleando. Ya estamos, amigos, ya estamos de este lado. Ya estamos de este lado. Seguimos en la hamburguesa. A ver, seguimos en la hamburguesa. Ok. Ani, es el momento que tú le respondas. Ya sabes cómo funciona la mente del canelo, entonces ya sabes cómo dirigirte. ¿Cuál? Este, no es un perro, es un... Gato. Ajá. Estas personas que si hay un fuego, ellos lo apagan. Bomberos. ¿Y uno? Bombero. Ajá. Este, alimentación italiana que llega a tu casa en 30 minutos. Ajá. Este... Este... Este animal del mar, que a veces lo usan para alborear. No me marres tú. Ah, tu camarón. Ajá. Que está arriba y es azul y... El cielo. Ajá. Y luego las nubes pueden ser de color. Azul. Otro. Cuando está así como lluvioso. Grises. Dime, eso. Este... Caperucita se pierde en él. Bosque. Ajá. Ay, es muy chiquito y da mucha... Ternura. Ajá. Qué milito. Este... El granjero usa esto para transportarse e ir así... Montacargas. No, el otro, el otro, el otro. Sí. Montacargas. Y cómete uno. ¿Una hamburguesa? No. Una doblada. De jamón. Una doblada de jamón. Una doblada era, era... Una doblada de jamón. Ok. La gente sigue pensando. Ya no puedo dejar de pensar como tú. Otra pobre. Una, dos. Dos, tres. Tres. Te lo tomas en la mañana, le pones azúcar o no, es un... Café. Ajá. Este... Donde escribían en la antigüedad y entonces sacaban... Pergamino. Sí. Este, está junto a tu cama, es él. Buro. Ajá. Pintas, pintas con eso un cuadro, no son óleos, son... Acuarelas. Correcto. Este, donde tú transmites tus lives es la... Cocina. Sí. Te lavas con agua y con... Cabón. Ajá. Son las pinturas o también se les llama... Es un... No es redondo, es un triángulo, es un... Ok, invítame a tú a comer. A casa. Correcto. Este, es en donde se patina, es la... Pista. Ajá, a donde yo quiero ir a vacacionar y es el baile. No, este... No, 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 hay señoras que bailan el... El hula, hula, bueno, no sé qué. De Hawái. Ajá. Este, cuando barres, barres con la... Escoba. Cuando vas a, este... Cuando entro yo, cuando entro yo al foro, hago una... Escándalo. Guarraga. No, rechicla. Lamentada. Lamentada, ok. Pues no sabemos, ahorita vamos a hacer el conteo. Ay, es broma. Señora, usted nada más recuerde. 20, 17, 20, Vero, Mariana, 17, Canelo, Ani, casi, casi. Pero lo que ganó fue la doblada del canelo. Eso sí. Sí, sí, sí. Vamos, rapaz, regresamos. ¡Ja, ja, ja, ja!